¡Perfecto, perfecto! Una acrobacia, pasó por ahí. ¡Vamos a dar un fuerte aplauso! ¡Vamos a dar un fuerte aplauso! ¡Vamos a dar un fuerte aplauso! ¡Una acrobacia exitosa! ¡Vamos a darme! ¡Y no me tomas de sienes! ¡No es nada fácil! ¡Un fuerte aplauso! ¡Bravo! ¡Un fuerte aplauso! ¡Se podrían, por favor! ¡Ya me escorrean! ¡Ustedes se merecen unicón de las banderas! ¡Claro que sí, señor! ¡Usted es muy miembro de este equipo de probacia! ¡Y se trae el asamble! ¡El amor que se le quita al otro! ¡Que se escuche el aplauso al jefe Escorpión, por favor! ¡Eso es todo! ¡Este es el abrazo fraterno! ¡Recordando la fraternidad del motociclismo! ¡La jefa delegada Xochitl Galvez! ¡Se acerque también a felicitar! ¡Así se merece ser el jefe! ¡El jefe Escorpión, Saúl López! ¡Pasó entre las llamas! ¡Eso es todo! ¡Lo que bien se aprende! ¡Lo que bien se aprende!